Hola. ¿Qué haces? Hay varias razones. ¿De qué? Pérdida del gusto o incluso para la pérdida del olfato. ¿No nos demostró ese tipo anoche que no perdió nada? ¿Por qué sigues investigando? Ah, ya entendí, ya entendí. De acuerdo, déjame responder a mi propia pregunta entonces. No confías en Firat. No, no confío en Firat. ¿A que aún no estás cansada de todo esto, Naz? Deberías estarlo. Está bien, el tipo te mintió una vez. Todavía sigues juzgándolo. Aunque hubiera sido castigado diez veces, igual no estarías convencida. ¿Una mentira? ¿No mentiste, Naz? No es así, Sebnem. No entiendes. Este no es uno de esos juegos tontos que jugamos entre nosotros. Se lo demostraré a todos, ya verás. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, señora. Te llamo después. Oye, Serra, será mejor que no digas nada. ¿Crees que es fácil admitirlo como chef? Es como no tener brazos ni piernas. ¿Estás consciente? ¿Suficiente? Esto es una cocina. ¿Sí les queda claro, verdad? Pónganse a trabajar. Miren, chicos, lo entiendo. De verdad estamos desconcentrados, nerviosos y confundidos en este momento. Pero no podemos reflejar eso en los clientes. Por favor, muchachos, volvamos al trabajo. ¿Y qué va a pasar ahora? El chef Irat mejorará. ¿De acuerdo? Hasta que eso pase, tú estarás a cargo, Eray. Todos confiamos en ti. ¿No es así, chicos? Así es. Sí. Tengo una petición. Se los pido amablemente. Esta situación del chef Irat debe permanecer entre nosotros. Porque si se sabe, va a dañar la carrera del chef. Muy bien. Por favor, todos vuelvan al trabajo. ¿Dónde está Firat? No lo sé. Se fue. ¿De verdad era necesario, Naz? Ahora la cocina es un caos. Ellos no necesitaban saberlo. ¿Quién sabe cómo está Firat ahora? Le llamaré a Firat. No contesta. Mira qué sorpresa. Pero Zemem, no puedes culparme por todo esto. Él nos habría hecho mucho más daño si seguía ocultándonos algo así. Hasta él estaba en riesgo. La verdad, tenía que salir a la luz. Pero no tenías que humillarlo en público de esta manera. Yo también me equivoco. Debí evitar que pasara esto. Le rompimos el corazón. De acuerdo, tampoco estoy orgullosa de lo que hice. No me hace feliz, pero me obligó a hacerlo. Espero que pueda perdonarnos. Firat, ¿estás bien? No me hace feliz, no me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. ¿Y dónde estarás? Llamando a Sevnem Hola, Sevnem, ¿tienes noticias de Firat? Aún no Estoy segura de que ya nos tiene bloqueadas de todos lados A estas alturas al menos yo ya lo habría hecho Sevnem, ¿por cuánto tiempo me vas a echar esto en cara? No lo sé Tal vez hasta que sientas un poco de dolor en tu conciencia, Anas ¿Crees que no lo siento? Pensé que tal vez Serguín te había comentado algo Ni siquiera pude hablar del tema No pude decirle a mi novio que acabamos con la carrera de su mejor amigo ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sabes que no era mi intención Cualquiera que lo escuche pensará que soy un monstruo Y no lo soy ¿Estás bien, Firat? ¿Está todo bien? Chef, todo estará muy bien Pronto olvidarás estos días, Chef Siempre estaremos contigo Mirza Erguín ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Utilizaste a mis amigos? Si no, no habrías venido Tienes razón Dame la llave Eso no No te irás, no sin hablar Por supuesto que me iré Dame la llave Entonces Entiendo Que hay algo importante Para que te tomes tantas molestias Para hablar conmigo ¿Qué pasó? ¿Viniste a pedir disculpas? Espera un segundo No veo a nadie más aquí Tú, sin público Pero este no es tu estilo Prefieres las multitudes cuando quieres hacer bromas Restaurante Mesa de boda ¿Por qué estamos solos ahora? No creo que yo haya hecho algo malo Pero no importa No vine a pedir disculpas ¿Por qué viniste entonces? Porque no me puedes seguir insultando Aquí hay una lista de los mejores médicos Que pueden tratar tu enfermedad Marqué el mejor para ti Quiero que pidas cita para mañana A tus órdenes Estoy luchando por tu bienestar, Fidad Demasiado tarde Tu ir hacia mí hace que cometas errores Así es Tienes razón Volví cada vez que me alejaste Volví a pesar de que me dejaste en la boda No es lo mismo Es lo mismo Di lo mejor de mí cada vez ¿Qué es esto? Lo sentimos mucho Llévatelo Se lo cambiaré Lo siento Vamos Nos vamos Lo siento, señor Vamos La comida es horrible Sí, estaba horrible No es comestible Vamos a otro sitio, Jalí Sí Tengo mucha hambre Y aquí vamos a almorzar Gracias Ay, su majestad Al fin decide visitar a los plebeyos ¿En dónde estabas? Estás evitando la obra maestra que creaste No estoy huyendo de nada, Sebnim Hablé con algunos chefs Ahora vamos a sacrificar a Firat Maravilloso ¿Cuánto tiempo podrías seguir con un chef sin sentido del gusto, Sebnim? Podrías esperar a que se recupere ¿Y cómo demonios se va a recuperar si se niega a recibir ayuda? ¿Cómo lo sabes? ¿Hablaste con él? Lo hice ¿Cómo? ¿Cuándo fue? Anoche Llegaste tarde, Naz Se suponía que lo harías hace 17 segundos antes de almillarlo frente a todos De verdad, este estabueso puede oler el caos No entiendo cómo lo hace ¿Cómo estás, Naz? ¿Podemos hablar un minuto? Ahora no es el momento adecuado, Taylan Estamos en una crisis Por favor, no te quitaré mucho tiempo Es de negocios Está bien, vamos a la terraza Pongámoslo así Quiero explotar esto Los programas con la misma calidad Quiero llevar al chef Firat como invitado Por supuesto, quise consultarlo contigo Firat jamás aceptaría esto Querida Naz Si decides apoyarnos Podemos terminar la tensión entre nosotros No me mires así Trato de terminar con todos los resentimientos y abrir una nueva página Sigo pensando que no es una buena idea Aún así hablaré con Firat No hace falta No hace falta Firat por ahora descansa Entonces ayúdame tú Todos conocen la belleza de tus postres Estoy seguro que tienes una receta de amor que contar cuando haces el postre No creo que sea un buen momento, Taylan Naz, por favor No me rompas el corazón Te lo pido en nombre de nuestra historia Por favor ¿Qué dices? Creo que hay que mezclar la lógica con las emociones Para ver el lado dulce del amor Si no, las consecuencias pueden ser muy amargas Porque el amor y la comida son iguales Todo tiene una medida Antes de empezar Calienta tu horno A 170 grados Que es una temperatura razonable Para que tu emoción no te haga perder la cabeza Hay que empezar Con el caramelo que representa el fuego de nuestro postre Es el fuego de la emoción y la pasión Que se despierta a primera vista Y desencadena los amores Sin embargo Hay que hervirlo con moderación Para que Su perfecto aroma No se vuelva amargo Cuando esté listo Lo vertimos en las tazas Que son el hogar de tu relación A continuación Rompe los huevos en el tazón Que son la base y el vínculo de su amor Sobre la confianza que obtienes como base Añade azúcar que representa las alegrías Y también todos los descubrimientos Que han tenido juntos Mézclenlo bien para que Jamás les falte armonía en su relación Ahora que ya se encargaron del dúo básico de su relación No está de más añadir adornos Y sorpresas Como la vainilla Y mezclarlos perfectamente con lo demás Cuando añadas La soltura de Las familias Los amigos Y las carreras Verás que tu amor de pareja Empieza a nadar en la piscina de la vida Sin problemas Las familias Después de que Reposar un rato Nuestro postre Lo dejaremos enfriar en la nevera Para que todos los elementos encajen Y su amor sea perfecto Como pueden ver El flan nunca perdona los errores Como el amor no perdona ¡Corte! ¿Estás bien? Taylan, perdóname, lo siento Pati Difunde la noticia de inmediato en las redes sociales Nadie debe vincularnos Rápido Tomen un descanso Tomen un descanso ¿De verdad te estás presentando con un año de experiencia? Pues, ¿quién te crees que eres, mucoso? Sí, dime, papá Leí lo que dicen sobre Firat en redes sociales, cariño ¿Eso es cierto? ¿Qué noticias? ¿No lo viste? Incluso yo me enteré Famoso chef Pierde el sentido del gusto Está en todas partes ¿Eso es de lo que hablabas anoche? ¿Tú tuviste algo que ver? Eh, papá No puedo hablar ahora Tengo que colgar Tengo mucho trabajo Nos vemos más tarde, ¿de acuerdo? Está bien ¿Viste las noticias? Solo lo vi cuando mi papá me dijo ¿Cómo se habrán enterado? Nadie fuera del restaurante Lo sabía ¿Quién lo dijo? No lo sé Ay, Naz ¿Cuántas veces te dije Que no lo comentarás con nadie? ¿Ves cómo ya no hay confianza? ¿Cómo vamos a salir de esto? Más importante aún ¿Cómo vamos a explicar esta situación a Firat? ¡Firat! ¡Firat, espera! ¡Firat! No vas a parar, ¿verdad? ¿Qué más quieres de mí? ¿Eh? No me queda nada Tú no dejaste nada ¿Por qué este rencor? ¿Qué te hice? ¿Puedes decirme al menos qué hice? Yo no lo hice Te juro que yo no dije nada No quería que fuera así Yo ya no te creo más Estoy diciendo la verdad Sé cómo te sientes ¿De verdad? ¿De verdad crees saberlo? Ven conmigo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Firat? Tú ven ¿A dónde vamos? No discutas Yo trabajé aquí ¿Ves a ese chico? El muchacho Pela kilos de cebollas Todos los días Llega aquí a las 5 de la mañana Primero limpia toda la tienda Luego prepara las mesas Luego ayuda al servicio Él hace todo el trabajo Duró todo el tiempo Míralo a él No me mires a mí Escucha la historia ¿Sabes a qué hora terminó su trabajo anoche? Esperó hasta que el último cliente se fue Entonces limpió las mesas Luego hizo todo el trabajo de limpieza En cada rincón del lugar ¿Y sabes por qué? Para convertirse en un chef Que maneje su propia cocina Lo que hiciste fue quitarle los sueños a ese niño Es lo que me has hecho Perdóname Demasiado tarde Ya no Ya no hay un Firat enamorado de Naz Trataste de deshacerte de ese Firat todos los días Lo mataste muchas veces Pero ya se acabó Ahora es mi turno Porque es obvio Que no te detendrás Antes de salir lastimada Lo mataste page T cabo a ir No te detenderá No te detendrás No te detendrás Ru맙o No te detendrás No te detendrás SeFifalls Por favor No te detendrás La primera vez Su ComLEY Cuarto 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 Vvio Gracias por ver el video.